Es que no me gusta cuando no vengas un micrófono, guau Es que me pongo... Te salieron re rondo a ti, güey Pero... Es que me pongo, güey, y hago ruido Ando de gatillo fácil, güey Ya, y el otro también ¡Novio, pues, güey! ¿Qué te lo digo? Yo digo, guau, ¿te la hago el micrófono? ¡Espera! ¡Listos! ¡Cárgalo! Que me da raja cargar el micrófono Porque tengo que esperar varias horas que se caen Entonces, no sé, pues, güey ¡Cómpele este micrófono para aquí! Ahí viene él ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡No! ¡Pero cómo giro tanto esa bomba! ¡Deja que me maten nomás! ¡Deja que me maten o que me interroben! ¡Listo! ¡Me dijeron, maldito! ¡Pertúrate! ¿Te expusiste, güeyon? Queda una bomba nomás ¡Estoy herido! ¡Herido! ¡Cuidado, está arriba! ¡Arriba, está arriba! ¡Diablos! ¡Me dijeron! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Aaah! ¡Puta, el gato vomito al lado mío, güeyon! ¡Con la chucha! ¡Para, cuida tu trasero! ¡Ay, si era el gato que escucha! No, 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 no No, si era de estos cabros chicos que andaban guayando con... Su necesidad, güeyon, de hacerse ver Es que dijeron... ¡Oh, he visto! El que daba... No, no, si, no cacharon ¡Escucho, tu madre! ¿Has visto? Yo que tu aprieta el cachete, güeyon Terminé, vamos Los papelos ¿Tenían una bomba puesta ellos? ¿O la pusiste tu? ¿Dónde? ¿Dónde está el güeyon? No, yo no he puesto bomba No, no he puesto ninguna bomba Así que... Cuidado, está grill ¡CA Даже! ¡Diablos! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡No! ¡Yo voy a estar feliz de nuevo! ¡Cayó el gallo donde tiraste la bomba! ¡Cayó! ¡Hay dos abajo! ¡Hay dos abajo! ¡Hay dos abajo! ¡Ya me están mandando whatsapp! ¿Qué pasó? ¿Te voy a ir a mandar este mensaje? No, a lo mejor ya es. ¿Qué tan difícil es este? ¿Y qué? ¿De verdad me tuvieron un atado que había escuchado? ¿Te habían peleado con unos flights? Lo mismo que escuchaste ahora, pero multiplicarlo por dos. ¡Uniformado justo allí! ¡Está todo ahí! ¡Señor, en la frente y listo! ¡Una luciérnaga! ¡Cuáles de aquí! ¡No hay que matarlos! ¡Ya los tenemos listos! ¡Cuidado! ¡Franco tirador! ¡Mierda! ¡Tengo que vendrán! ¡Sí! ¡Ese está muerto! ¡Uniformado! ¡Uniformado caído! ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendrán! ¡Un o menos! ¡Luciérnaga, allí! ¡No, no, no, no! ¡Está esperando ahí! ¡Un turista menos! ¡El maldito aguardo! ¡No nos están esperando! ¡Cuidado aguardo! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Ahí lo que es! ¡Un turista menos! ¡Solo aguanta un momento! ¡Te vendaré! ¡Atención! ¡Mierda! 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 ¿Pues ni ahí que se ve el video guapo? ¡Listos! Están acá a la izquierda ¿Están todos ahí? No sé si todos, pero por lo menos hay varios Así que es como un momento de... Ok Vamos con chito, me aleamos Se la echaron Mira, se están devolviendo No tenían cualquier bomba Este maldito no se levantará Vamos a ir por abajo, porque por arriba hay muchas bombas Por eso te decía que te fueres por arriba Vaya arriba Solo aguanta un momento, te defenderé ¡Estoy herido! ¡Herido! ¡Vamos! ¡Puta la wea! Me alcancé weón Chau, ¿estás ahí mismo tú? Sí, pues sí, por eso ¡Vamos con ninja! ¿Cansaste? ¡Bien! ¡Bien! Ahora tiene idea hacer mierda Me alcancé weón Me alcancé a mí de nivel 2 Cuidado, cuidado No, pero está bien ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Me gané mi coloco! ¡Vale! ¡Te abrí la caja al nivel 2! ¡Te abrí la caja al nivel 2! ¡Cuidado! 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 ¡Un momento! ¿Sabíais que te iba a ver con la web de Trojo? ¡Sabíais! ¡Listos! ¿Listo? ¿Y bomba en la caja o no? ¿En la caja nosotros? No. Voy a poner. Oye, ten cuidado ahí porque están esperando Felipe. ¡Uniformado! ¡Listos! ¡No! ¡No me sale la hueá! ¡No! ¡No me sale! Había visto videos de hueones que hacían... ...que escondían las bombas en las casas. ¡No! Lo mismo que así cuando escondí las bombitas en las... ...en las trampas... ...esas en las bombas trampas... ...quienes que están... ...también que deben estar en las casas, hueón. ¡No! 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 ¡Uniformado justo allí! Tienes razón, la escondieran dentro de la caja ¿Cómo lo hicieron? No tengo idea En el Capitolio se puede hacer Tú te ponías arriba la caja y la dejas justo entre la pared y la caja Y que cae como en el orificio Y que dejan como atrás A mí también Tienes que poner esa bomba, pero aquí no me sale Terminé, vamos Me bajé a uno Hay un buen arreglo que se cree Rolling Hook que anda mirando flechitas de maripón Se cree Cupido Ah, no, perdón, no, 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 no es flecha, es la otra wea El arco Ah La vieja, la vieja Un uniformado menos Que llenen mi bomba que dejé en la trampa Debe haber algún weón ahí en la casa La vieja, la venga aquí ayer Ah, mierda, tenia paro conca Ya, po weón, si le pegaste a los dos tonazos O po weón Deberi a los dos tonazos Por eso tengo la acción Mira, y más encima ahora le acaban de pegar tres más y recién cayó Y listo, si tenís bomba, ven a poner porque un guarda vino para acá, porque aquí me dio los puntos No, aquí puedo crear molotov Porque rompió, rompió mi Si, rompió una bomba que me había dejado en la caja Acá aquí ellos dejó una bomba Un turista menos Oh, me lo he hecho, me lo he hecho tú, vale Mira, ahí va uno Yo, yo, va uno para allá con volotov Hola Andy, iba ahí con chitumare, permiso, me tienta La mato nomás, oye, la mato Ay, qué bebé, qué bebé, qué bebé Me calentó, ¿me escucha, no? Si Gohan Gohan Qué bebé, qué bebé Qué bebé Qué bebé No escuchaste al weón que gritó Gohan Qué mierda, weón Estaban volados, weón, weón Estaban volados, weón Estaban volados, weón ¿No eran esos con los que jugaron? No, eran otros No, los otros, weón No, eran chilenos, weón Yo ya había jugado con ese weón dentro de allí, weón, pero esa vez no estaba con micrófonos, weón No, la cagó a Fabenka, weón One side